Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir en Ruta Somos Blanca y Oscar y llevamos dos años viajando alrededor del mundo en bicicleta, habiendo estado en Europa y en África Hace seis meses que nos embarcamos en la aventura de camperizar una furgoneta y compramos esta Mercedes del 85 Para llegar hasta aquí hemos tenido que sufrir un poquito Los que habéis visto los vídeos anteriores sabréis por qué Y por fin llegamos al penúltimo capítulo de esta furgo Era una ruina Y por cierto, que sepáis que, bueno, todos estamos confinados en casa Estamos en la puerta de nuestra casa De hecho, mirad, voy con zapatillas Yo te digo una cosa, creo que hay muchos youtubers Que graban sus vídeos con zapatillas Y se les montan un decorado súper currado Súper currado y llevan zapatillas Y a lo mejor de aquí para abajo están en pelotas En pelotas tampoco Todas las imágenes de este vídeo se grabaron antes del toque de queda Y en la actualidad seguimos al 100% las recomendaciones de quédate en casa Pues vamos al meollo de cómo está la Franke Después de hacer la cocina extensible, el techo de madera, la cama En sonorizar la cabina En este capítulo construiremos toda la estructura del baño Crearemos un espacio de despacho, comedor, convertible en sofá cama Adaptaremos una cerradura de otra furgoneta a la nuestra Panelaremos con aislante y madera las puertas Y os enseñaremos cómo construimos y fijamos al techo Los muebles flotantes de la cocina y el dormitorio Por aquí está mi padre intentando colocar una cerradura Que no es la original de esta furgoneta Es una parecida ya que aquí no venía cerradura Os acordaréis que las puertas estaban soldadas y no se abrían Y venía sin cerradura Entonces estamos haciendo aquí los ajustes Para que pueda servir Vamos a ver si lo conseguimos Esta es la cerradura que hemos comprado Que es un modelo Mercedes de furgoneta Pero no exactamente este Entonces tiene algunas piezas distintas Esta pieza de aquí es un poquito más larga Que es lo que viene aquí, que es el pestillo Entonces tenemos que ajustar la chapa Para fijar la cerradura Vamos a coger de aquí arriba Aquí y aquí Ya está puesta la cerradura Y ahora esto es donde tiene que enganchar Esto va a un pivote más o menos así Más o menos Que viene en esta puerta Aquí Sobresale para afuera Entonces cuando entra pasa por debajo de este Empuja aquí Y se queda aquí pillado Cuando abres Liberas esto Para afuera Y abres la puerta ¿Cobamos? Vale Bien, ¿no? Sí Porque no sé si cierra del todo A ver, cierro Ahora está cerrado bien Bueno, tampoco te flipes Un punto súper importante para nosotros En la furgoneta Es tener un baño Y es que después de tanto tiempo Viajando en bici Como lo hemos estado haciendo Pues se agradece Tener una ducha de agua caliente Y un poco tímida Para hacer tu cosa Hasta ahora lo que hacíamos Era tener una bolsa De agua Que cuando teníamos suerte La llenábamos de agua caliente Y buscábamos algún árbol En el que colgarla Y ducharnos Como con la madre naturaleza Para construir nuestro lavabo En nuestra furgoneta Utilizamos un contrachapado Llave dul de 15 milímetros Una caladora Y un cepillo eléctrico Y mucha paciencia Como veis La pared del baño de madera Tenía una forma muy singular Para que encajara Con la forma de la pared Y fuera estanca Poco a poco Y con la ayuda De una caladora Y un cepillo eléctrico Fuimos haciendo Los ajustes necesarios Para que las dos paredes Encajaran perfectamente En su lugar Bueno, estamos poniendo La pared del lavabo Y para calcular Aproximadamente La parábola que hace esto Con ayuda de una galga Que es ¿Qué es? Es un invento Para que cuando estás haciendo La curvatura con el lápiz Apoyes sobre la superficie Que debería ir la madera Y conseguir la silueta perfecta Básicamente es un palo Un palo con el lápiz Un distanciador Un distanciador Sí Ya está ¿Ya está? A la vez Ni tornillos 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 Para fijar las paredes Del baño A la estructura De la furgoneta Y asegurarnos De que no se mueve Por nada del mundo Con la ayuda De unas escuadras Las atornillamos A los nervios De la furgoneta Entrad por primera vez en tu baño 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 Entrad a la pared Bueno, no te falta la pared La puerta de la pared Sí A ti te sobra por primera vez en tu baño A ti te sobra por arriba Por arriba Por arriba Por abajo Por la parte Ya tenemos la distribución de la furgoneta bastante avanzada Por ahí tenemos la cama La cocina La cocina Mesita de noche El lavabo Que hicimos ahí La estructura Y ahora aquí va a haber el hueco Donde va a haber la mesa Y el asiento El problema que tiene este espacio Es que es demasiado Queda demasiado bajo De los pies En respecto a este A este asiento Y entonces se me quedan los pies colgando Entonces Para que sea cómodo Y además podamos aprovechar Todo este espacio para almacenaje Vamos a hacer Un cajón De unos 12 centímetros de alto Que permita Que tanto la mesa Como el asiento Queden A la par Con este Asiento del conductor Y que luego Al convertirse en cama Todo vaya Bastante A nivel Para el asiento Construimos una estructura Sencilla de madera A la que le fijamos Una tapa de madera Con bisagras Para que pueda batirse Para la estructura De la mesa Aprovechamos La de la mesa Batible Que venía En la anterior Camperización Y la adaptamos Para que encajara Encima de la tarima Que habíamos cortado A medida Tuvimos que modificarla Con la ayuda De una radial Y una soldadora Para que no se oxide La pintamos Con pintura antioxidante Y para que no Desentone Con los colores De la furgo Le damos Otra mano De pintura decorativa Multisuperficie Lo que hemos hecho Es hacer una mesa Pregable Con una bisagra De piano Y aquí le vamos A poner la pata Con esta especie De rosca Que se acopla Se encasta En la madera Aquí De manera que Este tornillo Con la pata Se colocará aquí Y aquí estará la pata El espacio De la tarima Que queda al descubierto Lo cubriremos Con el mismo Vinilo del suelo Al final Conseguimos En ese espacio Tan reducido Tener las tres cosas Que buscábamos Una oficina de trabajo Para hacer vídeos De vivir en ruta Un sofá En el que poder relajarnos Y una cama En la que recibir invitados O a la que echar a Oscar Cuando nos enfademos ¿Cómo? Bueno, esto es una simulación De cómo va a quedar El sofá cama Lo que pasa es que Nos faltan Obviamente Los cojines Que nos está Confeccionando mi madre Y ahora mismo Y ahora mismo Y ahora mismo Oscar Como veis Se va a partir La espalda en dos Sí, y esto es una simulación De cómo voy a dormir Y aquí Bastante acercada En realidad Bueno, ya veis Cómo queda El sofá cama Queda como para una persona De metro ochenta Perfectamente Solo faltará Ponerle aquí Las otras espumas Los cojines Que está haciendo Mi madre Y quedará una cama Perfecta A nivel Todo Enrosada Así que Tenemos Espacio para invitados Además aprovechamos El espacio Entre el suelo Y la tarima Para poder poner Dos cajones Que serán Un espacio extra En el que guardar Entre otras cosas La pata de la mesa Pero volvamos al baño Porque esto Todavía no se ha acabado Una vez colocadas Las maderas Hay que trabajar En la estanqueidad Lo primero de todo Es tratar la madera Para hacerla resistente Al agua Para ello Usamos una capa De barniz marino Una capa de pintura Estilo Frankie Y por último Tres capas De aquastop Un impermeabilizante Para terrazas Que es apto Para madera Decidimos hacer una tarima Que iría al mismo nivel Que el plato Que el plato de ducha Para poder colocar Encima el pote Le colocamos Un vinilo de PVC Apto para baños Que lo protegerá Contra el agua Finalmente Hicimos el agujero Para el desagüe De la ducha Después Entonces Entonces si queremos Si queremos ducharnos Retiramos el poti Que tiene aquí Este anclaje Y este de aquí Para que esté fijo Siempre durante la conducción Entonces retiramos Esta madera Que la hemos cortado A medida de la ducha Retiramos Este suplemento De madera Que lo que hace Es alzarlo Para que todo Quede a nivel Y ya tenemos La ducha Y además Lo bueno De que el plato De ducha Este más bajo Es que al estar de pie Que es cuando Necesitamos estar de pie Realmente en el lavabo Tenemos más espacio En la altura Para que no nos choquemos Con el techo En el enlace Que os dejamos Aquí arriba Encontraréis El tipo de poti Que hemos escogido Para viajar en furgo Que bonita Está quedando La franqui Está quedando Fina, fina Finísima Pero finísima Pero para finas Finas Como han quedado Las puertas De la franqui Al final Hemos utilizado El mismo machimbrado De abeto Que hemos utilizado En el techo En vez de utilizar El contrachapado Que usamos Para las paredes Y es que queríamos Destacarlas De alguna manera Y darles el toque Más rústico Básicamente A las puertas Primero le aplicamos Una capa de Kiflex Aislante Luego le pusimos Un rastrelado De madera Para que apoyaran Las lamas Que iban cortadas A medida En cada puerta Y que quedara Eso Como la puerta Del hobbit El remate El remate Bien ha quedado Dios El remate De la esquinita Que bien se ve ahora Ese remate de ahí Y no es por lo que Lo digamos nosotros Es que queda Que la ve Es que vamos Un ángulo perfecto Mira que ángulo Y los tornillos Ni se ven casi Si no te fijas Si eres un poco Miope No se saben Vamos a panelar La puerta trasera Con este machimbrado Que es el mismo Que hemos puesto En la otra puerta Entonces hay que cortar Cada una de las lamas A medida Para que encajen La primera Tiene que hacer Esta forma Las traseras Las pintamos Del mismo blanco De las paredes De la furgo Para darle Uniformidad A toda la estancia Del dormitorio De las paredes 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 Un problema que teníamos con estas puertas de aquí es que no venían con el típico tope para que cuando abras la puerta no se te abra del todo y estropee la bisagra. Entonces lo que hicimos fue con una cincha también de nylon y unos tornillos, atornillarla directamente a la chapa, porque esto de aquí es chapa. Y por aquí también directamente a la chapa. Como veis, aunque se vea madera, debajo hay chapa. Cada vez la franqui se va pareciendo más a una casita, pero hay una cosa que le falta y que es importante y es algo de espacio de almacenamiento. Para aprovechar todo el espacio que tenemos en la zona habitable, hemos construido dos muebles altillos, uno en la cocina y otro en el dormitorio. Así que empezando con un bol en la mano, mucha paciencia y varias plantillas, le fuimos dando forma al mueble altillo que haríamos a medida. ¡Qué bien! ¡Ya tenemos uno! Tenemos por aquí el primer mueble flotante que hacemos, que es el mueble de la cocina. Ahora, consiste en tres laterales, como este de aquí, que están cortados a medida mediante una plantilla. Ahora, la forma que tienen las lamas del techo y luego esto de aquí, que es que se mete dentro del nervio. Y ahora mismo, para poder poner las bisagras aquí arriba y que la puerta abata, hemos puesto estos listones de aquí, que van de un lado a otro y que tienen la misma longitud que el espacio que hay abajo. De tal manera, que esto también fuerza a que los laterales estén totalmente rectos en un ángulo recto. Vamos a probar, a ver si no choca nada. Vamos aquí con la calefacción, con la estufa puesta, porque hace un frío de mil demonios. Vamos aquí con la calefacción. ¡La perfección! Un mueble que tendría puertas abatibles. y tenemos el mueble ya barnizado y tiñido de blanco con sus cierres de clic en el centro uno en cada armario vamos a aprovechar estos nervios de aquí donde hay tornillo significa que hay nervio así que vamos a atornillarlo aquí con escuadra y al medio hay otro y al lateral hay otro para que las puertas no se abrieran cuando estuviéramos en marcha añadimos unos cerrojos de seguridad y para que la puerta se quede abatida y no se baje añadimos un compás simple para muebles estamos construyendo el otro mueble flotante que va a ir en los pies de la cama como veis es la misma estructura que el anterior el de la cocina solo que esté mucho más grande vamos a hacer un poco más grande vamos a hacer un poco más grande vamos a hacer un poco más grande y con esto llegamos al final de un nuevo capítulo de esta furgoneta una ruina que es el penúltimo y el siguiente ya es el último capítulo ha costado lo suyo llegar hasta aquí ya está la franqui prácticamente lista pero no os podemos enseñar exactamente cómo ha quedado hasta que no la acabemos totalmente que será en el siguiente capítulo y si os ha gustado el vídeo pues dejadnos tu like dejadnos un comentario diciendo qué os ha parecido lo que hemos hecho y nada nos vemos en el siguiente vídeo oye y si te ha gustado pues suscríbete es que darle con el botón ese suscribirse campanita si ya está si es que no cuesta nada si es nada no sé, estoy como muy bludo vale, un poco así no lo sé, un poco así ya es una casita ya es una casita que veras, discute para ti que no me gusta como hablo, no me gusta lo que estoy haciendo me estoy poniendo nervioso y no es culpa tuya la culpa es mía, 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 mía la culpa es mía vale y después de... Dios mío no sé hablar aquí tengo que hablar allí, ¿verdad? a ver hola y si le voy a querer me queda blanco siempre me he rayado así en plan un lorín que me están viendo en la tele ah mapped наверное sí no sé igual no sé no sé no sé no sé